Y familia, pues el día de hoy, le decía, la función debe de continuar. Vamos a hacer esta capirotada, que es una sopa de pan, familia, que es deliciosa. Y justo para mañana jueves santo, el viernes santo, el sábado de gloria, el domingo de resurrección, pues es muy rico hacer este tipo de platillos que son típicos. Mire, esta es la sopa de pan o capirotada. Yo la arrué hace rato, me adelanté y ya tengo una preparada, porque esto se lleva un ratito. Ya la puedo tomar, está tibia, pero no está caliente, porque la dejé enfriar. Es verdaderamente un platillo, familia, deliciosísimo. Muy, muy rico, muy delicioso. Es verdaderamente un placer el poderlo tener en casa, porque lleva mucho sabor. Esta receta es la receta de la abuela de la capirotada sopa de pan. La hacía mi bisabuela, luego la hacía mi abuela, luego la hizo mi madre toda la vida. Y mi madre nos pasó esta receta, que le va a parecer un tanto raro, que le tengo que confesar que no juzgue, que pruebe. Que se dé a la tarea de prepararla a pesar de que le va a sonar raro, porque lleva cebolla, lleva tomate, lleva cilantro. Mucha gente dice, estás loco, Jerónimo, no la voy a preparar porque no me va a gustar. Esto es un sabor que se va a perder en la miel, familia, pero que queda exquisita. Usted no le vaya a decir a nadie que le puso cebolla, que le puso tomate y que le puso cilantro. Le va a quedar espectacularmente deliciosa, le va a encantar a toda la familia. Entonces, pues, ¿qué le parece si la vamos preparando sin mayor preámbulo? Y ahorita comienzo a leer sus mensajitos. Esto más o menos, familia, son como siete bolillos. Le voy a dar la receta para siete bolillos, siete teleras, siete pan francés, como usted le conozca. Y mire, el pan francés tenemos que tostarlo. Yo ya lo tosté, lo puede tostar en el comal o lo puede tostar en el horno a que quede duro. Ustedes miren, no sé si aquí cerca del micrófono, miren, está duro. Entonces ya no debe de estar aguado, si no se nos va a hacer muy desagradable. Vamos a poner en una olla, familia, un litro y medio de agua. Pero vamos a dejar hervir junto con todo, más o menos, a que esto se reduzca, familia. A un litro. Entonces, esto ya puse litro y medio de agua, aunque me ya estaba caliente. Y luego lo que vamos a poner son cuatro piloncillos o cuatro panelas, como usted le conozca, que es el azúcar de caña. Es el primer proceso que le dan al aguamiel de la caña. Vamos a poner uno, dos, tres, cuatro. Todo lo va a poner junto. Luego lo que vamos a poner, familia, bastante canela. Miren, más o menos, estos palos de canela, bastante canela, es la que va a poner usted. Y aquí está un palo, dos, tres. Y luego lo que vamos a poner es anís. Usted puede poner el anís normal o el anís estrella. Bastante anís, familia. Unas diez florecitas de anís vendrían perfectamente. Van a quedar deliciosas. Entonces, ahí ya puse el piloncillo, la canela y ya pusimos el anís estrella. Luego lo que vamos a hacer, familia, lo que le decía, lo que le va a sorprender. En este plato, tengo, mire qué bonito se ve, cebolla, tomate y el cilantro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a venir para acá. Déjenme sacudirle las migajitas de pan. Lo que vamos a poner es una cebolla completa. Voy a quitar la punta. La colita, familia. Déjenme pasarla acá, donde tengo. Siempre tengo mi olla, mire, de nueva cuenta les enseño la olla. Siempre tengo mi olla donde voy poniendo todo lo que es biodegradable, todo lo que es orgánico, lo voy poniendo en mi olla. Yo no me permito revolver lo que es orgánico e inorgánico. Lo que vamos a hacer, familia, pues partir una cebolla en cuadros. Esto no nos lo vamos a comer, nada más vamos a obtener el sabor. Entonces, no se preocupe por partirlo bonito ni que le quede todo uniforme. Únicamente en cuadritos, pedazos grandes. Miren, voy a poner la cebolla junto con esta miel. Es una receta, familia. Que ya le insisto, mi tatarabuela la cocinaba, queda exquisita, deliciosa y lo que le sigue. Vamos a poner, familia, por cada piloncillo un tomate. Aquí están los tomates rojos. Y de nueva cuenta lo que voy a hacer es partirlos en pedazos, no muy chiquitos, pero tampoco grandotes. Voy a partirlos en cubos, más o menos de este tamaño. No pasa nada, lo parte un poquito más grande, un poquito más chiquito. El chiste nada más es obtener todo su sabor y todos los nutrientes que el tomate tiene. Es una receta que yo insisto, familia, no me juzgue, póngala en práctica. Créame que le va a encantar a toda la familia. Es una sopa de pan, una capirotada con un sabor realmente espectacular. Yo digo que es una capirotada gourmet porque son sabores encontrados que nunca nos imaginamos. Entonces, ahí está, partiéndose los pedacitos. Y ya voy a terminar con el último tomate para que vea cómo vamos a poner todo esto, lo que nos falta agregar. Entonces, listo. Aquí están todos los pedacitos de tomate. Los vamos a depositar aquí a la olla, donde estamos haciendo esta melaza, que nos va a quedar maravillosa, deliciosa, suculenta. Y lo que le sigue, un buen manojo de cilantro, familia. Lógico, ya lo desinfecté, ya lo lavé, ya todo. Entonces, todo nos debe de quedar. Esto es nada más así, en pedazos grandes y gruesos. Entonces, listo, aquí está, agrego el cilantro. Y esto, familia, lo vamos a tapar a que comience a hervir. Ya que comenzó a hervir, lo que vamos a hacer, yo lo tapo así. Y ya que comenzó a hervir, familia, me quedó una hojita de cilantro. Lo que hago es destaparla para que se deshidrate, que vaya cocinando todo, pero hasta que comience a hervir. Ya después, esto se va a llevar más o menos a fuego medio alto, familia. Una media hora en que se haga la miel. Debe de ser una miel consistente. Acabo de terminar otra miel. Mire, para que vea usted cómo queda. Mire, muchachos, si quieren enfocar. Esto ya quedó cocido, mire. Queda una miel espesita. No esté usted esperando algo chicloso, ni mucho menos. Y ya que esto usted lo tiene listo, lo que vamos a hacer, pues proceder a hacer la sopa de pan. Pero vea cómo voy a sacar. Voy a sacar, ahí me ve la cámara. Bueno, la voy a hacer un poquito para acá. Con una palita de esta que parece un sedazo, familia, mire. Que tiene agujeritos. Es para cuando estamos sofriendo algo. Lo que yo hago, voy a quitar mi cucharón. Vamos a sacar todo el recaudo. ¿Qué es el recaudo? Pero no, en un colador no, porque en un colador se va a tapar. Tiene que ser algo con agujeritos grandes. Y esto lo voy a poner en un plato, porque voy a ponerlo en la composta. No lo voy a tirar junto con los papeles. Mucho ojo. Mire, vamos a ir escurriendo. Y vamos a ir sacando todo, todo. El tomate, el cilantro, la cebolla, la canela, el clavo de olor. Vea cómo se va sacando todo poco a poco. Si quedan pedacitos de algo, no le asusten. Los incluimos y va a quedar todo riquísimo. ¿Sabe qué es lo que yo hago? De esto que estoy sacando, me gusta sacar los pedazos de tomate. Y me gusta comérmelos, porque son riquísimos. Saben como si fuera mermelada de tomate. Mire, aquí estoy viendo, sacando todo, todo, todo. Ahorita va a ver cómo le hago. Lo que va quedando en el plato, mire. Todavía lo apachurro. Y dejo escurrir la mielecita. Porque esa mielecita, lógico, nos va a seguir dando sabor a nuestra sopa de pan. Que créame, nos va a quedar no rica, sino maravillosamente feliz. Pues parece que ya le saqué todo. Ahí nos vamos a encontrar unos pedacitos, a lo mejor de tomate, pero no pasa nada. Voy a volver a apachurrarle. Como le decía, mire qué cosa tan buena. Ahí estamos. Pues listo, familia. Mire, esto, mire. Aquí estoy juntando todos mis desperdicios orgánicos para mi composto. Entonces, esto ya quedó. ¿Y por qué se lo enseño? ¿Y por qué le insisto tanto, familia? Porque cuánto quisiera que usted también lo implementara en su diario vivir, familia, para que pudiéramos perseverar este mundo sano y no seguir contaminándonos con todos los desechos que normalmente tenemos en este planeta. Ahora, familia, las dos herramientas las voy a dejar porque el cuchillo ya no lo voy a utilizar. Lo voy a pasar por acá. Esto ya está hirviendo. Mire, ya comenzó a hervir. Eso ya lo destapo y lo dejo que siga hirviendo para que se vaya cocinando todo rico. Ahora, cheque esto. Ya le decía, el pan tostado ya lo tengo, pero mi sopa de pan, familia, déjenme nada más ver. Mi sopa de pan la voy a hacer en un molde refractario porque la voy a poner a hornear. Si usted no la quiere poner a hornear, mucho ojo. Lo que va a hacer, familia, es ponerla en un sartén de fondo grueso para que la ponga un ratito y en la flama la tape como que se hornee tantito. Si la va a hornear, la hace en un refractario. Pero la capirotada lleva coco. Miren, si quieren ver, muchachos. Le vamos a poner coco, le vamos a poner pasas de uva y les vamos a poner cacahuate tostado. Entonces, aquí está el coco, la pasa de uva y el cacahuate tostado y los plátanos que está viendo usted acá y el queso panela que ya tengo partido en cuadritos. Miren, esto ya está partido en cuadritos porque también le vamos a poner queso panela. Y el plátano lo vamos a ir, déjeme pelarlos, para ir agregando plátano porque ahorita vamos a hacer ya nuestra sopa de pan. Y algo que le quiero recomendar, familia, es lo siguiente. Que el plátano esté bien maduro para que nos dé un sabor muy rico. Y el plátano no está maduro, no va a dar un sabor tan rico como si fuera maduro. El pan ya está listo. Miren lo que hago rápido para que usted me vaya siguiendo. Ustedes, muchachos, aquí miren. El pan ya tostado, lo pongo en la miel más o menos unas seis, ocho rebanadas. Y en la miel, con esa misma cuchara, miren, voy a tratar, apachurro el pan para que se vaya humectando esta miel deliciosa. Ahí está viendo usted el pan. Y ahora lo que hago, cuando ya tengo el pan en mi helado, lo voy a ir poniendo en el refractario para cubrir el fondo, para que ya esté con bastante miel y con mucho sabor. Vamos a volver a poner pan en la miel. Insisto, el pan está tostado, con mucho ojo, ¿sí? Aquí voy, estoy únicamente revolviéndolo rápidamente. Ahí estamos. para que el pan agarre todo el sabor. Es pan blanco, es pan salado, o sea, no es un pan dulce que tenga azúcar. No, es un pan que no tiene azúcar, familia. ¿Sí? Ahí está. Voy a sacar el pan. Estoy poniendo en donde voy a hacer la sopa de pan. Estamos ahí haciendo, están cayendo gotitas. Y vea, a ver, déjeme hacer la miel para acá, porque no quiero que me pierda detalle. Ahí me ven, muchachos. ¿Sí? Miren, ahorita limpiamos, no se me preocupe por las gotitas que estamos derramando. Es más, no me gusta estar que se vean gotitas. Déjeme traer una servilletita. No me acostumbro a ver fusionada. Ahí está. Entonces, ya pusimos el fondo del pan. Ahora, ya que cubrimos el fondo del pan con bastante pan y ya tiene sabor, cheque lo que voy a poner. Cacahuates. ¿Sí? Cientes cacahuates salado, pero ya sin se le pone cacahuates al gusto. Luego, lo que vamos a poner es el coco, coco rallado, también al gusto. Esto queda espectacularmente delicioso. Pasitas de uva, ¿sí? Un poquito más de coco. Y luego, lo que vamos a poner, familia, son pedacitos de queso panela intercalados y para que lógicamente nos dé ese sabor maravilloso y delicioso. Ahí está el queso panela. Y ahora, lo que voy a hacer, tomar un plátano y vamos a ir poniendo rodajas de plátano, tantas cuantas que usted quiera. El plátano le va a dar un sabor realmente es delicioso. Bastante plátano que le vamos a poner junto con el cacahuate en lo personal. Me encanta el sabor que le da pues todo. El plátano, el queso panela, los cacahuates, ¿sí? hace delicioso el sabor que esto toma. Bastante plátano. Ahí quedó. Y ahora vamos a hacer, ya pusimos todo, familia, vamos a hacer otra capa de pan. Entonces, voy a volver a poner pan acá a que se vaya envijando, remojando, como esmielando, como usted le diga. Tenga cuidado que el pan no se le deshaga, que no se le vaya a humedecer de más, a que vaya a quedar aguado y se le vayan a quedar las migajas de pan. Si usted no tiene tanta práctica, pues vaya poniendo poquito menos que lo que yo pongo. Yo porque con esta cuchara no batallo nada, se va enmielando el pan. Bien, rápido, nos queda delicioso. Ahí está, mira, el pan. Ahora lo vamos a sacar, vamos a ponerlo de nueva cuenta sobre esto. Y ahorita lo vamos acomodando. Cheque usted. El pan, lógicamente, está humedecido, se va a ir compactando poco a poquito. ¿Sí? Entonces, ahora, ya que puse todo el pan, voy a ir cubriendo todo lo que habíamos puesto como la primera capa para ir dándole forma, lógicamente, haciendo las dos capas. Ahora, voy a poner otra vez más pan, más pan, familia. Fija qué fácil, qué rico es hacer esto. Es verdaderamente delicioso. Por eso, yo insisto para que ustedes vean, ya la miel se está acabando, lógicamente. pero, pero, familia, por eso la miel no nos debe de quedar tan aguada, nos debe de quedar con una consistencia bien rica para que se vaya haciendo esto delicioso. Hay mucha gente que la sopa de pan, familia, pone el pan a dorar. No, familia, no lo haga porque eso ya es un pecadote muy grande. Imagínense qué pecado que todavía comernos grasa de todo lo que le agregamos al pan dorado. No hay necesidad de dorarlo, únicamente de tostarlo. Miren, aquí voy a acomodar los panes, poco a poquito. Y, ahorita leemos comentarios. No se me preocupe, yo ya bien emocionado acá, acomodando los pedazos de pan. ¿Sí? Ahí está. Ahora, como ya casi no hay miel, voy a ir tomando un pan por pan. Y miren lo que voy a hacer, familia. Voy a pasar pan por pan porque ya no hay mucha miel para acomodarlo. Entonces, voy juntando y voy haciendo esto. Si usted hace esto en casa, familia, se va a coronar de gloria porque todo mundo le va a decir qué barbaridad, qué sopa de pan que aventaste, esposita mía. Esposita. Así le decía un amigo a su esposa, esposita, le dije, oye, no, está chiquita, está grandota y bien dadota y tú diciéndole esposita, ¿verdad? pero bueno, ahí voy a enmielar otro pedacito de pan que me falta por acá y para que todo esté bien enmielado. Y ya lo que vamos a hacer al final, miren, ahí le falta un pedazo de pan, ahí lo estaba viendo con ustedes. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, muchachos, no se me desesperen, en casa tampoco se me desesperen. Lo que le vaya faltando para cubrir el otro fondo lo va poniendo y ahora lo que vamos a poner pues de nueva cuenta vamos a ponerle cacahuates le va a coronar de gloria le puedo asegurar que le va a decir el esposo ¡qué bárbara! Te sacaste un 200 en lugar de un 100 un 20 en lugar de un 10 más cacahuates para que nos quede esto bien rico familia. Ahorita va a ver como cuando la ponemos un ratito en el horno en el horno es un ratito no crea que son las horas va a ver cómo se compacta se fija exactamente la que usted está viendo acá esta estaba de ese alto pero como el pan ya está humectado pues se va a hacer se va a no encoger sino se va a compactar ahora lo que estoy poniendo son las pasitas de uva qué bárbaro qué cosa tan maravillosa de receta nos dio Dios el día de hoy porque nos va a quedar culenta deliciosa y lo que le sigue a mí se me siguen cayendo cosas pero no pasa nada ahorita limpiamos todo mire ahí está todo puesto ya le pusimos el coco ahora vamos a ponerle las rebanadas de queso de nueva cuenta damos más queso lógico ahorita le vamos a poner el plátano y ahora rebanaditas de plátano y al último lo que le vamos a vaciar familia es la mielecita que nos quedó en la olla oiga bueno ahorita acomodó las rebanadas de plátano déjenme partirlas le ponemos plátano por todos lados también voy a poner las pasitas que se me sellaron la mesa está limpia aquí mire qué cosa tan buena de sopa de pan estamos haciendo para que usted también la haga una delicia y sobre todo sabe una cosa familiar con la receta exquisita de la abuela lo que ya nos quedó aquí en la olla familia déjenme dar esto lo que ya se nos quedó en la olla pues ya está bien espesito y bien rico vea mire es una mielecita con la que vamos a ponerle no vamos a dejar nada de miel en la olla todavía esta miel la vamos a poner con la ayuda de un cucharón en la parte de arriba la vamos lógico se va a absorber todo de una forma bien deliciosa ahí estamos poniendo todo todo que no nos quede nada esto va a quedar verdaderamente esquisito delicioso y lo que mire nada más qué cosa tan buena un poco dígame si no es cierto que no se le antoja bueno ahora me limpiar nada más los chorritos que tenemos por acá y ahora si está lista para meterse a hornear más o menos familia unos 20 minutos a 170 grados esto no hay que cocerlo es únicamente que el jarabe que la miel se pueda humectar con todo el pan y que tome un sabor que se oxiden más todos los sabores que se compenetren mire nada más qué cosa tan buena de capirotada créame familia que va a coronar usted de gloria cuando la prepare en casa entonces la vamos a poner ya le decía a hornear y después de ese tiempo pues está lista familia para disfrutarse y familia pues esto es lo que va a tener usted en casa esto es lo que vamos a tener en casa y lógicamente pues la va a disfrutar usted al máximo al final pues únicamente le vamos a poner el adorno de una cereza que está listo para usted que la pueda servir en casa familia le deseo una feliz semana santa estos días santos que Dios le siga colmando de bendiciones sabe que le amamos con todo el corazón y todas sus dudas háganoslas saber a través de este medio y a través de nuestras redes que están apareciendo en pantalla siempre será un gusto y un placer el seguir en comunicación con ustedes familia les amo bendiciones y gracias por estar con nosotros y recuerde seguirnos compartiendo para ser cada vez los que estamos más los que estamos enlazados a través de este medio